Que ese amor no me comprende Vivir durmiendo, vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis manos Me quiero, me llamo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, fue la pena de lo verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Estoy enamorado, y ese amor no me comprende Vivir durmiendo, vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis manos Quiero dormir dormiendo, para no pensar en ti Quiero dormir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado ¡Vamos! 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 Aplausos Como te estoy adorando No quiero vivir rumbiendo No quiero vivir llorando Venga acá cosita linda No me sigas engañando No viendo de que durmiendo Soñando vivir y soñando Yo sigo esperando el día Que te entregues en mi brazo ¡Mi señor! ¡Mi señor! No quiero vivir llorando Soñando vivir y soñando La vida por ti yo doy Si tú puedes a mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Si tú no vuelves conmigo Me quiero seguir soñando No quiero que estén No quiero que estén No quiero que estén ¡Que viva bonito!